Son las primeras horas del día, el cierre del carnaval en Huejotzingo, Puebla se aproxima y aunque por el momento el olor a pólvora no se percibe, la fiesta ha sido manchada por la muerte de un menor de edad y dos hombres que en la parroquia del pueblo son despedidos por familiares y amigos. Son las primeras horas del día, el cierre del carnaval en Huejotzingo, la fiesta ha sido manchada por la muerte de un menor de edad, y la fiesta debe continuar. Y acompañados por música de banda, los integrantes de los diversos batallones van de casa en casa solicitando víveres que los ayudarán a culminar el desfile. Mientras tanto, los cuerpos de seguridad afinen sus estrategias para evitar que el dolor continúe empañando la festividad, misma que en este sitio se realiza desde hace 146 años. Incluso, para las nuevas generaciones, el vestirse de huehue y portar un mosquetón es una ilusión que ya es fomentada por los padres, quienes enseñan el significado de la tradición, cuyo alor es el ingrediente principal. Por el cielo del mediodía, las calles del primer cuadro de Huejotzingo, se inundan de trajes multicolores, el ruidoso estruendo de los mosquetones se escucha a diestra y siniestra, la música anuncia la llegada de los danzantes y el intenso olor a pólvora penetra en las narices de propios y extraños. Luego de varias horas y tras culminar el robo de la hija del corregidor, los hieles de danzantes se atrincheran en sus diferentes cuarteles para hacer el recuento de los daños y escuchar las órdenes del general para enfrentar una nueva batalla.